La ballita me gusta ahora eh, ah desborda siempre eh La ballita, lo que es siempre, ahi esta Bien sano, bien sano Como anda la amigo banda? Espero que bien Si me seguís, sos un bigote y si no me seguís también amigo G-League, japonesa, somos el abispo de Fukuoka El equipo de Shito y el equipo de... Eh... Sano, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Mitsoru Eh... Vamos dos fechas Ganamos 2 a 1 en el alargue, que te da dos puntos Ganar en el alargue te da dos puntos Y ganamos 2 a 1 en los 90 al Gamba Osaka Así que estamos ahí peleando el campeonato Lo hice de 16 fechas, 5 minutos cada partido Para que no se nos haga tan largo Dos partidos por episodio Vamos para adelante muñeco Please wait Y esto es el match Ok, vamos, vamos Eh... Se me guardó la formación, hermoso Bien Bueno, Shito Respetando las reglas del canal Shito está blanco, por ende no puede jugar Comentablemente, eh... Bajar moda Es malísimo Pero bueno, así son las cuestiones Eh... Las reglas a respetan ¿Quién puede meterlo? Lo van a dejar de revisar Ojo y consinto al banco Eso es una caer, chico Ok, vamos Tsukamoto Matsubara No, este flaco no puede jugar No puede llevar el banco a esa gente Necesito otro SB Para jugar al Nishoshi Que mal estamos físicamente, eh... El Matsubara es el delantero suplente Pero está hecho el parón No, flaco, no Vamos a llegar a Eguchi Eguchi tiene buenos puntajes Vamos Eguchi Tu chance papi Para que no... No se hace cosa que está medio de blanco Porque lo tuvo Está bien, Eguchi está motivado Eguchi está motivado Está, 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 está ¿Qué dicen acá? Vamos a avispa picona Detonados ¿Están detonados? No, no sé No sé Se quedan desde... ¡80 seguidores! Vamos Hay un segundo ahí ¿Vale? 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 Bueno, bienvenido Quien sea que haya... ¿Vale? ¿Vale? Vamos, eh... No hagamos cagadas ¿Sacamos nosotros? No, sacan ellos Takahara Ok, este es el pulga El pulga El pulga Mi Miri Vata Es el pulga El pulga Villanero Fuoco Espera Ay... Acá está Tom Acá está Tom Acá está... Bruce Acá está... Urabe Si es que lo pone... Rural ¿No? Y está... El profesional defensor Akayama ¡Dale! ¡Ay! ¡Me pasé! ¡Se roba! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, vamos, que yo no lo haga, ¿eh? Los partidos son de 5, por ahí que son un poco más cortitos. Así que tengo que aprovechar las chances que tenga, porque si no, domino la siesta. Domino la siesta. Guarda, guarda, hablando de domino la siesta. Hablando de domino la siesta. Bien, logra. Mira, Yonga. Baja. Sanito. Ok, bien. No, agarraba sin fall. Agarraba sin fall, agarraba sin fall. Bien, Roba. Kojima. Mira, Yonga. Sanito, ahí está. Uy, qué bien el arquivo, el arquivo, el arquivo me tapó. Qué bien el arquivo. Me sañó con todo, hijo de puta. Ahí, perfecto. Para acá. Para acá, Yamashita. Bien, bien, perfecto para Sanito. Para Sanito, Aria. Estaba bien en el centro. Deja 34 minutos. Te trae que boté de pata. Sipa, sipa, sipa. No, qué bien le hicieron. No, qué bien le hicieron. Qué gracia le hicieron, boludo. Y se ve, pero le pincó a Marte y Bello. Me hicieron bien. Me cagó. Fue un buen golpe. No podemos decir nada. Epa, epa, epa. No le peguen al pibe, ¿eh? No le peguen al pibe, ¿eh? Ok. Acá. Se da vuelta. Le pega. No, abuelo. Podría haber empatado ahí, boludo. Cabira, se llama el relator. Claro, es como un Mariano Kloss. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miene el empate! ¡Miene el empate! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Antes de un entretiempo... Solo, solo. La defensa que se tiró, tiró el ojai. Se fue en todo. ¿Qué es? Solo, solo. Dice, tuvo que forzar. Cabira, principalmente conocido fuera de Japón como el grabador de la serie de videojuegos Winnie Lane. ¡Ah! Es el relator del juego. Un cabecazo muy simple. Bien, mira, Yonga. Bien, me encanta. Finalmente. No hay gol igual que en todos los partidos se hagan el gol. Ya, no hay gol. 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 Hay gol. Hay que ajustar eso. Recuerden que yo a Yito le pongo el 5. No lo hago jugar de 2, sería. Para que tenga por ahí un poco más de participación en el partido, ¿no? Porque si no me queda en la cueva y nunca voy a tener un tiro al arco. Está muy bien, está muy bien. Y yo no shoota. Pégale. ¡Ay! 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 ¡No te puedo creer! ¡Ay! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Por ahí! ¡No! ¡Mirá por dónde se fue! Como en un anime que era 5. ¡Claro! Después en los videojuegos uno lo pone central porque tiene la barrida y tiene el cover block. Y es muchísimo más rentable tenerlo de último hombre. El cambio también tiene que tenerlo más adelante. ¡Che! Acabamos de ganar un gol terrible. Me gusta esta llamallita. Entró como loco. ¡Tirale el dribbling! ¡Sí papá! ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Ya no! ¡Sí papá! ¡Sí papá! ¡Ay! 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 ¡Sí papá! ¡Ay! Ey! ¡Ay! ¡Ay! Nos complicamos solo, nos complicamos solo acá, nos complicamos solo, no, 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 mira el gol de mierda que me meten, no te puedo creer, mira el gol de mierda que me meten boludo, no, que mala suerte, nos complicamos solo, no, 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 no Si las truñamos Nos queda una Nos queda una Nos queda una Uy que lindo tiro libre Uy que lindo tiro libre Uy que lindo tiro libre Para, para, para Para que tenemos que seleccionar el pateador 18, 16 17, 17, 18 17, 17 18, no Prefiero que pate sano que tiene 18 De Akurashi Acá necesito mucha Akurashi Akurashi Me faltó fuerza Mira como se nos fue Hola Félix ¿Qué es el papá? Bienvenido Qué pena Cómo se nos fue este partido Mirá como me llegaron 3 veces Son 2 goles Qué gol de mierda Qué pena Qué partido se nos capó acá Esta derrota va a doler adelante Esto en el futuro es un peligro El gol de Pega en el travesaño Le pega en la nuca A mi arquero Y se mete Félix No, una sal Una sal gruesa Veníamos viendo Ahora le pegamos Dos tiros en el palo Mirá Jito Jito Metele ritmo Papi Porque si no te tengo De 5 Estoy desregalado Esto me está matando No tenía Jito De 5 Justo Jito Si no sé Que está gris ¿Puedes creer? Bien gol de ascenso Un gol de mierda Si, nada Ni me diga ¿Aca qué jugamos? Contra el San Francis Ok, esto quiere atacar De 5 Estás en el barrio Ah, no Esto es un SDS ¿Qué está? Ah, acá está Johnny Si es que la máquina le pone 20 La vallita La vallita me gusta La desmorra siempre, eh. Jamallita. Y el centro. Ahí está. Bien, sano. Bien, sano. Bien. Te lo entró. Te lo entró. Hijo de puta, qué necesidad. Bien, 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 bien. Claro, claro. Clarísimo este gol. Jamallita por allá va a ser un festín, eh. Ay, qué lástima. Ok, ahí. Ay, qué pena, boludo. Estaba viendo la devolución. Se mandó una cagada. Uy, no, perdón. Perdón, flaco. No, 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 qué. Es un disparate, la roja. No, es un disparate. Es un disparate, la roja. No, no, es un montón. Vamos a poner esa vasita acá. Es un disparate, la roja. No, no, es mucho. No, es mucho, es mucho. Una patada, 30 de cancha. No, es un montón la roja. Exagero después. Exagero después. No, para mí se acercó. Es mucho, roja ahí. Sí. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Quiero, lo tengo que hacer. Pero no tengo... No tengo que hacer. Hay alguna jugarrita mía de tiempo. Tengamos el partido de tramo 1-0. Es importante. bastante se la juega a meter y no le salió a pobre badea para mí última mitad de todo el sitio no pasa y sí lo mató, si, si, si lo mató, pero fue una patada que me apuré porque pensé que se iba a dar vuelta, entonces es que me tiro y como mi flaco va a estar derecho tranca con mi pierna y me la llevo claro, mi flaco se quedó de espalda y lo partí, dale muy bien, si sano si sano, pegale ah, esta liquida, esta liquida de aclave boludo, esta liquida de aclave porque ella, ay, casi roba picante, ligero que lástima, amigo no, está bien, no, tranquilo a ver, en el perro de los casos no, 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 no ok, así de largo ok así de largo todo si es espial debatir no car la otra no está en roja no 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 me están guiando la cancha así me están guiando la cancha así me están guiando la cancha así se me viene un poco en el área no me guiando la cancha se fue, se fue, se fue, se fue hay que hacer cambios no me da falta no, no, no eso, está en problema no me da falta de ganar no, 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 por acá no, no, te mando semejante, cagador tranquilo, tranquilo bien, bien badea Se esta para irse a su teléfono. Deshidrán. ¡Excelente! Una gran rechazo. Veamos cómo salió el cuerpo. Muy bien. ¿Estamos bien? Me pongo. no 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 se le mete como se pasó grudo para 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 ahí y va dea vamos a ponerlo vamos a poner a noda y acá harai acá por llamar yita y sale dijeron ahí en damatsubara bien vamos 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 que ya está eh bombeada por que no se fue esta bombeada mira esta estamos hablando de visitante con 1-1-0 fundamentalísimos este no demoramos la siesta con yito fuera dos partidos que acá está arrapando una lesión bien sano bien sano bien sano y lesión se anima se anima uy boludo bien 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 uy no flaco vamos a pasar que larga no 1 a 0, Sano a los 11 de cabeza, después vieron unas situaciones fortuitas, pero son de otra cosa, no nos vamos a andar haciendo mala sangre, nos vemos en el capítulo que viene y con Shinto esperemos, esperemos que vuelva. Suscríbete al canal.